La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de mayo del 2019 lunes de la tercera semana del tiempo de pascua propio del tiempo salterio tercero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos verdaderamente ha resucitado el señor aleluya venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que verdaderamente ha resucitado el señor aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras verdaderamente ha resucitado el señor aleluya durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso verdaderamente ha resucitado el señor aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya himno cristo el señor como la primavera como una nueva aurora resucitó cristo nuestra pascua es nuestro rescate nuestra salvación es grano en la tierra muerto y florecido tierno pan de amor se rompió el sepulcro se movió la roca y el fruto brotó dueño de la muerte en el árbol grita su resurrección humilde en la tierra señor de los cielos su cielo nos dio ábranse de gozo las puertas del hombre que al hombre que al hombre salvó gloria para siempre al cordero humilde que nos redimió amén vendrá el señor y no callará aleluya antífona del salmo 49 primera estrofa el dios de los dioses el señor habla con boca a la tierra de oriente a occidente desde sión la hermosa dios resplandece viene nuestro dios y no callará lo precede fuego voraz lo rodea tempestad violenta desde lo alto con boca cielo y tierra para juzgar a su pueblo congregatme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio proclame el cielo su justicia dios en persona va a juzgar gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el señor y no callará aleluya ofrece a dios un sacrificio de alabanza aleluya antífona del salmo 49 segunda estrofa escucha pueblo mío que voy a hablarte israel voy a dar testimonio contra ti yo el señor tu dios no te reprocho tus sacrificios pues siempre están tus holocaustos ante mí pero no aceptaré un becerro de tu casa ni un cabrito de tus rebaños pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes conozco todos los pájaros del cielo tengo a mano cuanto se agita en los campos si tuviera hambre no te lo diría pues el orbe y cuanto lo llena es mío comeré yo carne de toros beberé sangre de cabritos ofrece a dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al altísimo invócame el día del peligro yo te libraré y tú me darás gloria gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ofrece a dios un sacrificio de alabanza aleluya quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos aleluya antífona del salmo 49 tercera estrofa dios dice al pecador porque recitas mis preceptos y tiene siempre en la boca mi alianza tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos cuando ves un ladrón corres con él te mezclas con los adúlteros sueltas tu lengua para el mal tu boca urde el engaño te sientas a hablar contra tu hermano deshonras al hijo de tu madre esto haces y me voy a callar crees que soy como tú te acusaré te lo echaré en cara atención los que olvidáis a dios no sea que os destroce sin remedio el que me ofrece acción de gracias ese me honra al que sigue buen camino le haré ver la salvación de dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quiero misericordia y no sacrificios conocimiento de dios más que holocaustos aleluya mi corazón y mi carne aleluya se alegran por el dios vivo aleluya primera lectura del libro del apocalipsis capítulo 7 una gran multitud es sellada con el sello de dios yo juan vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y sujetaban a los cuatro vientos de ella para que no soplace viento sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre árbol alguno vi subir de la parte del oriente a otro ángel que tenía el sello del dios vivo y gritó con voz potente dirigiéndose a los cuatro ángeles a quienes se había dado poder para dañar a la tierra y al mar no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que no hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro dios hoy el número de los sellados eran ciento cuarenta y cuatro mil los sellados de todas las tribus de israel de la tribu de judá 12 mil sellados de la tribu de rubén 12 mil de la tribu de gat 12 mil de la tribu de hacer 12 mil de la tribu de neftalí 12 mil de la tribu de manasés 12 mil de la tribu de simeón 12 mil de la tribu de leví 12 mil de la tribu de isacar 12 mil de la tribu de sabulón 12 mil de la tribu de jose 12.000 de la tribu de benjamín 12.000 sellados después de esto tuve otra visión y vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar de toda nación razas pueblos y lenguas de pie delante del trono del cordero vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos y gritan con fuerte voz la salvación es de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres se postraron delante del trono rostro en tierra y adoraron a dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro dios por los siglos de los siglos amén uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo esos que están vestidos con vestiduras blancas quienes son y de dónde han venido yo le respondí señor mío tú lo sabrás me respondió esos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero por eso están delante del trono de dios dándole culto día y noche en su santuario y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed ya no los molestará el sol ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida y dios enjugará toda lágrima de sus ojos responsorio esos que están vestidos con vestiduras blancas quienes son y de dónde han venido y me fue respondido esos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero aleluya vi al pie del altar las almas de los que habían sido degollados por causa de la palabra de dios y por el testimonio que habían dado esos son los que vienen de la gran tribulación han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del cordero aleluya segunda lectura del comentario de san veda el venerable presbítero sobre la primera carta de san pedro linaje escogido sacerdocio regio vosotros sois linaje escogido sacerdocio regio este título honorífico fue dado en otro tiempo por moisés al antiguo pueblo de dios y ahora con toda razón lo da el apóstol pedro a los gentiles porque han creído en cristo el cual como piedra angular ha reunido a todos los hombres para que tengan parte en aquella salvación que era antes exclusiva del pueblo de israel los llama linaje escogido a causa de su fe para distinguirlos de aquellos otros que al desechar al que es la piedra viva se han hecho ellos mismos dignos de ser desechados los llama también sacerdocio regio porque están unidos al cuerpo de aquel que es el rey supremo y sacerdote verdadero que en su calidad de rey da el reino a los suyos y en su calidad de pontífice limpia los pecados de ellos con la oblación de su propia sangre les da el nombre de sacerdocio regio para que no olviden la esperanza del reino perpetuo y la obligación que tienen de ofrecer continuamente a dios el sacrificio de una conducta inmaculada son llamados también nación santa y pueblo adquirido de conformidad con lo que dice el apóstol pablo explicando la afirmación del profeta el justo vivirá por la fe pero si vuelve atrás no pondré más en él mi complacencia nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición sino hombres de fe que vamos hacia la salvación de nuestras almas y dice también en los hechos de los apóstoles el espíritu santo os ha constituido como pastores de la iglesia de dios que él adquirió con la sangre de su hijo así pues por la sangre de nuestro redentor hemos sido hechos pueblo adquirido como lo era en otro tiempo el pueblo de israel redimido de egipto por la sangre del cordero por esto en el versículo siguiente reflexionando también sobre el sentido figurativo de la historia de israel israel enseña cómo obtiene su perfecto cumplimiento en el nuevo pueblo de dios diciendo para proclamar sus hazañas pues del mismo modo que los israelitas liberados por moisés de la esclavitud de egipto después del paso de mar rojo y del hundimiento del ejército del faraón cantaron al señor un himno triunfal también nosotros después de haber recibido en el bautismo el perdón de los pecados debemos tributar a dios una digna acción de gracias por estos beneficios espirituales porque los egipcios que afligían al pueblo de dios y que por eso eran como un símbolo de las tinieblas y de la tribulación significan adecuadamente los pecados que nos perseguían pero que fueron borrados por el bautismo también la liberación de los hijos de israel y su conducción hacia la patria en otro tiempo prometida concuerda con el misterio de nuestra redención por la cual tendemos mediante la iluminación y la guía de la gracia de cristo hacia la luz de la morada celestial de esta luz de la gracia era también símbolo aquella nube y columna de fuego que durante todo el camino los defendió de las tinieblas de la noche y los llevó por un sendero inefable hasta la posesión de la tierra prometida responsorio vosotros sois linaje escogido nación santa pueblo adquirido por dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa aleluya el señor os eligió y os sacó de la casa de la esclavitud para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y entrar en su luz maravillosa aleluya oremos señor dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y cumplan lo que ese nombre significa por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén amén amén